Música Aquí, bomba Vamos a tener la bomba de la noche ¿Vale? Hace unos días Dimos una información Que mucha gente Cogió como con pinzas Y dijimos en este canal Con Francisco al frente De que esto iba a suceder ¿Vale? No sé si tenéis ya la idea de lo que vamos a hablar Pero Ya os puedo confirmar 100% 100% Primero De que Iván Hernández No se ha cogido vacaciones este verano Por primera vez Desde que trabaja en el despacho Que este mes de agosto Lo sigue trabajando Y que ya sabemos De primerísima fuente De que en los próximos tres meses A partir de septiembre Van a empezar por fin Las demandas Famosas De la serie de Rocío Carrasco Contra el presentador Contra el presentador O presentadores Contra los colaboradores Se confirma Totalmente Que Iván No se ha cogido Vacaciones este mes de agosto Para terminar De realizarse El redacto O como queráis llamarlo La redacción De las demandas De las demandas Y se confirma De que Iván Está Para empezar a hacerlas A partir de septiembre Así que esta noticia Que nos dio Frank Aquí en nuestro canal Ya os la puedo confirmar 100% Por otra fuente Son dos fuentes Entonces ya Queda bastante claro Yo creo que Que no habláis Yo creo que Es algo que esperamos todos Que es donde sentimos Un poco de Decepción y tristeza De que todavía No se haya producido Hay gente que está Muy desanimada De que no se hayan Producido las demandas Incluso Me lo habéis hecho Saber De que El hecho de que Antonio David Haya contestado A cosas de la serie Rocío Carrasco Os ha hundido un poco En plan de que Parece un gesto De prueba De que no vayan A ver demandas Me cuentan Que se confirma El dato de Francisco De que Iván Hernández No se ha cogido Vacaciones este mes Para hacer la redacción De las demandas Yo Lo único que si es verdad Uniendo cabos De que Antonio David Haya contestado A cosas de la serie Recientemente Es que creo que Lo que se va a demandar Es muy genérico O sea Se va a demandar Bueno muy genérico Hablando de la serie ¿Vale? Pero De los presentadores Colaboradores y demás Se van a denunciar Sus calumnias Y por ejemplo Lo de que era un maltratador Tal y como lo decía Mirando la cámara Amenazando Con el 9 Con el teléfono Este de Telefono de maltratador Abajo Esos van a caer todos Van a caer todos Y que van a ser Una lluvia de demandas No van a ser El mismo día todos Van a ser constantes De septiembre A noviembre Es lo que me han contado Y lo que contó Francisco aquí Entonces se confirma Que esperemos que se confirme Que queremos verlo Que queremos de verdad Decir que lo que hemos hecho Ha servido para algo Porque fijaos Como cuando Rocío Carasco Ya tiene una Sentencia Una condena penal De abandono familiar Que poco la prensa Lo ha recogido Pero necesitamos Una lluvia de demandas Que acabe Con una lluvia de verdades En las redes Y en los medios Que la justicia diga Que la marea azul Tenía razón Que la justicia diga Que lo que hacíamos aquí Cada noche Era la verdad Y que la justicia diga Que no se les hizo caso A los jueces Que dictaminaron Lo que dictaminaron Y que lo que se estaba haciendo En Telecinco Era un negocio Turbio Negro Y oscuro Sensacionalista Barato Para mercadear Y también Para acosar ¿Vale? A ver si termina Todo eso de una vez Y que queremos ya Un poco de movimiento judicial Todo hay que decirlo Tenemos ganas Yo creo que el hecho De que Iván Hernández Se haya abierto un canal Es señal De que van a caer Las demandas Y ya os lo digo Se confirma Que este mes de septiembre No se ha cogido vacaciones Para empezar A redactarlas Con detenimiento Y que a partir de septiembre Este noviembre Van a empezar A caer las demandas ¿Vale? Dice Chuscano Que vergüenza de prensa La verdad es que Han sido cuatro medios Los que han hablado Del tema de Rocío Carrasco Y lo que nos indica Es que medios En este país Informan Por ejemplo La revista Semana Muy pocas veces Hablamos de la revista Semana Yo creo que la revista Semana Es de lo poquito del corazón Que está despolitizado Y que está libre Porque si tiene que hablar de Olga Habla de Olga Si tiene que hablar de Rocío Habla de Rocío Si tiene que hablar de televisión Criticando a Telecinco Lo hace O incluso Si tiene que coger Informaciones nuestras Lo ha hecho Aunque es verdad Que a mi me han codificado La cara Que eso es una cosa Que todavía te ríes Pero es que es verdad Se va con lecturas La mitad de las cosas No informa Otras miente Bellacamente Y claro Demuestras que medios O por ejemplo Lecturas Va por demanda Por portada Lo de Rodolfo Sancho Grabándolo en una propiedad privada No tiene nombre ¿No? Dice María del Pilar Cuánta razón Juan Pues Yo creo que lo necesitamos ¿No? La gente de la María Azul Necesitamos Ese movimiento Para sentirnos a gusto De en plan De que hicimos justicia Que quede constancia De que hicimos justicia Porque si no Estos que han practicado Fraude de ley O semidenincuencia O como queráis llamarlo Porque yo creo que Jugaron un poco ahí Entre el límite legal Bueno el límite legal Yo creo que lo sobrepasaron Llamar a una persona maltratada Cuando no lo era Y jugar en redes sociales A acosar A los que defendíamos La verdad jurídica De este país Yo creo que tiene que quedar Retratado en algún tipo De condena Hoy Cristina Tiene la mano muy ligera Borrando eh Hoy Cristina No tienes el buen día No estoy dando cuenta Hay que leer con tranquilidad Cris De verdad Patricio Pues muy bien Que caigan las demandas Para que paguen todos Los que han hecho A los Reyes Moreno Si Y ayer hubo un gesto Que me pareció muy especial Mira vamos a hablar Un segundo de Antonio David Eh No se si seguirá todavía puesto Pero me hizo gracia Que ayer por primera vez Se Se tapó la cara Del hijo de Antonio David Flores Si está todavía puesto Mirad Que me diréis que es un poco tarde ¿No? Voy a quitar esto del rótulo A ver Un segundito Yo entiendo que ahora lo tapan Porque Quieras o no Eh El caso del chiquillo Está judicializado Y no les queda otra ¿No? Y luego la La pequeña Es porque Olga lo ha pedido así Que creo que Tarde o pleno Volveremos a verla Sin Sin la estrella Porque Ya sin Marta Riesgo Podrán volver un poco A la normalidad En esa familia Eh Pero bueno Es la primera vez Que han tapado la cara De Del chaval Y me parece acertado Me parece acertado Ah Que no ha sido Chris Ay pobre Chris Hoy lo estoy teñendo de más Eh Dice Uka Se van a cagar Con las demandas Que les van a caer Les está bien Por destrozar una familia Y sobre todo Rocío Flores Yo lo de Rocío Joder Se tenía que hacer tanta justicia Con lo que le han hecho Si ese que me has mandado Un audio Vale Lo ponemos ahora Nunca es tarde Bueno Nunca es tarde Vale Déjame También Enseñaros una cosita Eh Vamos a Vamos a quitarlo de la bomba Y voy a contaros una cosita Que creo que también Hay que destacar Vale La dispara arriba chicos Es que no estoy mirando Cuantos llevamos Pero por favor Likes para arriba Apoyar el directo Eh Dejadme mirar Cuantos llevamos Bueno 1500 Que bueno Está bien Ya sé que cuando acaba El directo De noche Siempre tenemos 4000 Pero bueno Likes para arriba Que llevamos una hora y media Y los que estamos aquí Eh No son los que empezasteis el directo Así que por favor Mirad si habéis puesto la manita arriba Para apoyar Quiero enseñaros una cosa Que me parece muy interesante Y luego vamos a hablar de otro tema Y luego vamos a hablar de otro tema Que es lo que nos queda de la escaleta Que este tema de ahora El que voy a tratar ahora mismo Lo iba a hacer ayer Y se me olvidó Me equivoco a veces Y vamos para ello A hablar de Nuestro viejo amigo Andrés Francisco Que en Twitter siempre está muy avispado Que le mandamos un abrazo Y que por cierto también Nos ve Y a veces pone Estactos nuestros Siempre sacando Un puntillo De la sonrisa del público ¿No? Hay una cosa Que ha puesto Recientemente A ver si lo encuentro A ver dónde está Es que pone muchas cosas Aquí Que es verdad Yo quiero decir Que es verdad Porque Él insiste En que Antonio David En sus redes sociales A veces manda Como indirectas A Marta Con las canciones Con las cositas ¿No? Entonces él pone Para las que entendáis Antonio David Tiene algún mensaje Esta historia Que ha colgado A las 5 de la mañana Está melancólico Hace calor Aunque no duerma Y empieza a soltar Como pullas No es la primera vez Que escuchamos pullas Hacia Marta A ver Es una canción Entonces vamos a andarlo Con cuidado Atentos 5 de la mañana Pone Mi paz mental Parece hablar Mueve el mundo Y con gracia Vamos a quitar la música A ver Seguimos Está melancólico Antonio David Sin Marta Ha puesto más pos así ¿Eh? No creáis que he sido El único Déjame mirar más Ha puesto más cositas así Como dejándose entender Y madre Y bueno Y Marta Riesgo Sigue poniendo Otras cosas Pero bueno Aquí Dice Llamame mal pensado Pero estas historias Que cuelga Antonio David En su Instagram Son tiritos a Marta Para que después Digáis que no la nombra Totalmente de acuerdo Andrés Yo estoy de acuerdo Lo que pasa es que Lo hace de una manera Muy sutil Y os voy a decir una cosa Parece que la echa de menos Parece que la echa de menos O el calor la afecta más ¿No? A ver Seguimos Escuchad ¿Eh? Uy aquí Yo estoy un copiado De la Virgen María A ver La cancioncita Mirad lo que pone aquí Pero que os pasa esta noche Y no paro de recibir mensajes Está como No entender Que está muy solicitado Son canciones positivas Como diciendo Me da igual la pena Yo estoy aquí Vivir la vida Discotecas Para mucha gente Son como indirectas Indirectas de De Antonio David a Marta Me gustaría escuchar vuestra opinión Iba a dejarlo ayer Y os vamos a comentarlo hoy ¿Vale? Carmen dice que no Que es que David Está más arrepentido De haber dejado a Olga No creo que A ver Yo creo Que si ella Empezó con Marta Es porque ya estaba Aburrido de Olga O de esto Porque si no Te vas a buscar un tema O sea Tú no dejas una sopa Por unos fideos Bueno Me entendéis Son platos tan diferentes Que yo creo que Él quiere vidilla Y yo creo que aquí Está echando de menos la vidilla Es lo que me da sensación Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Tienes cadena con JoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete!